Nadie me dejó, nunca me he dado y me he valiente Yo he conocido la envidia, eso es para los clientes Todos quieren buena vida y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada, en un ratito la pierdes Yo encuentro un tonto de raza, todo por unos clientes Cuídate de los pacuaches, aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Todos se ocupan vos, para salir adelante Yo no tengo amigos vos, porque nunca viven nadie Un racho de pachera, enemigo de las madres Los que da bien a chicar a su arre Un racho de pachera, enemigo de las madres La respeto y la valoro Dios ya te hizo el paro Si alguien me ocupan, no con las cuatro Un racho de pachera, enemigo de las madres Los que da bien a chicar a su arre Un racho de pachera, enemigo de las madres